¿Va a querer usted un pan con un chicken? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va usted? ¿Qué es lo que usted dice que yo no le entiendo su inglés? No le entiendo su inglés ¿Cómo es que dice usted? ¿Cómo es que habla? ¿Qué pasó? ¿ stupid La verdad lol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo llevo a comer? No, no. Aquí viene. Aquí viene. ¿Qué pasó? ¿Me estoy comiendo un par? ¿Quieren uno? Ahí está. Ay, qué rico, ¿verdad, René? No ofreces tú a las que te están viendo. ¿No les gusta? Hay mucha gente que no les gusta comer. Estoy esperando la confirmación. Que pasen a sacarme. Ah, es que me preguntaron algo ahí. ¿Se imagina a ti? ¿Qué? ¿Qué? No más avisen con tiempo. Para ponerlo en mi agenda. Para no agarrar trabajo el fin de semana. Se acabo de descansar. Ven. ¿Cuál, presidente? ¿Cuál, presidente? Presidente de nuestra nación fue la de esta nación. ¿Cómo es que ahorita, Fernando? Acá está, antes de que me lo termine. ¿Para cuándo que se haga el pan con pollo? ¿Para el 24 o el 31? ¿Están bien buenos? Gracias. ¿No le hice café? ¿Por qué me voy a darle comida al petito? ¿Te hago un café? No, ahorita no. Gracias. Estoy en el chisme ahorita.